A 35 minutos aproximadamente del casco urbano del municipio de Santander de Quilichao, se encuentra ubicada la vereda Palmichal, lugar elogiado por hermosas reservas forestales y caracterizado por el calor humano de nuestras comunidades ancestrales. Hoy, la Administración Municipal, en cabeza de nuestra alcaldesa Luzi Amparo Guzmán González y el equipo de alumbrado público de la Secretaría de Infraestructura y Equipamiento Municipal, se encuentra realizando un acompañamiento en una jornada de minga, la cual consiste en la unión comunitaria para llevar a cabo labores de mantenimiento y embellecimiento de las vías. Adicional a ello, se han realizado intervenciones con luminarias para mejorar el tránsito y contribuir a la movilización de espacios seguros. El día de hoy estamos haciendo un trabajo comunitario, arreglando la vía con toda la comunidad, porque es el bien de nosotros, para todos, porque si no, así como estamos en este tiempo, el aguacero y todo eso, si no hacemos así, se nos daña más la vía. Pues aquí nosotros como comunidad somos, como ligera, somos muy unidos para nosotros trabajar aquí, cuando nosotros nos programamos un trabajo, toda la comunidad sale. Antes que hoy mucha gente está trabajando que tiene su trabajo, no puede, pero hay mucha gente que ha hecho el deber de suspender su trabajito por el día de hoy y salir aquí a colaborar y aquí, así como ven aquí nuestras compañeras, nuestros compañeros y jóvenes que hay, eso se ve muy bonito, cuando nosotros salimos a trabajar ellos todos salen y eso es por el bien de nosotros, toda una comunidad.